Estamos encerradas en una caja misteriosa de terror. Hay 100 botones y solo uno nos va a dejar escapar. ¿Tienen miedo? Sí. Creo que voy a escoger uno de acá atrás. Bloody Mary. ¿Qué? Bloody Mary, oh my gosh, yo odio a Bloody Mary. Me da tanto miedo. Es tiempo para jugar a tu Bloody Mary. ¿Quién lo va a hacer? Tú. ¿Por qué? Porque tú la sacaste. Yo tengo mucho miedo. ¿Y nosotras no? Las odio. Tienes que decir Bloody Mary hacia el espejo tres veces y mientras lo haces, cabes, apagas la luz. ¿Qué pasa si aparece Bloody Mary? Entonces va a venir desde el espejo y me va a ir. Bloody Mary, bloody... ¿Qué fue eso? Mi teléfono. Oh my gosh. ¡Julie, no fue el teléfono! ¡Fue un accidente! ¡Au! Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ok, bueno, no funcionó. Mimi, es que lo estás haciendo mal. ¿Piensas que lo puedes hacer mejor que yo? Sí. Eh, ok, dale. Como eres más valiente, dale, hazlo. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. ¿Qué pasó a Mimi? ¡Vaya! Es mi turno. Creo que voy a escoger. Me llamo a MM. ¡Mmm! ¡Julie, mía! ¡Nos tocó llamar a MM! ¡Horre! MM, me daban tanto miedo. Creo que tengo su número bloqueado. No sé qué hacer. No he hablado con MM hace tanto tiempo. Él me aterrorizó y a los Landers también, de pequeña. Ni sé si iba a contestar, entonces no sé por qué me estoy preocupando, pero... Si no lo hacemos, no podemos escapar. Yo me acuerdo muy bien de MM. Después de años, voy a desbloquear su teléfono de mi teléfono. No está atendiendo el teléfono. ¿Qué hago? Le mando un mensaje. El timbre. ¡Oh, my God! ¡Es MM! ¡Es MM! ¿No ordenaste pizza? No, no ordené pizza. No estoy esperando a nadie. Él es así, él es así. No sé quién tocó la puerta, pero espero que no sea MM. No veo nada. Está demasiado oscuro. No veo ningún carro. Vamos a ver qué hay afuera. ¿Qué es eso? ¿Ves eso? ¿Qué es eso? ¿Quién lo puso así? Cierra, cierra. Cierra, cierra. ¡No me encuentro y corre! ¡Ah! ¿Qué dice? Creo que es como un número de teléfono. Puede ser que él lo cambió. Puede ser razón atendió. Ya vamos. Hola, Juli. Sé quién eres. ¿Cómo sabes? Yo sé todo de la vida de Mimi. MM, ¿qué quieres de nosotras, de mí, de mis ladders, de mis amigas? Eso estará por verse pronto, Mimi. No tengo miedo de ti, MM. No soy la misma niña de antes. ¿Tienes plan de hacer algo, regresar a mi vida? ¿Y cómo sabe quién soy? Como él dice, sabe todo de mi vida. Ok. Hay muchos botones, no sé cuál escoges. Historia de terror. Nos tocó historia de terror. No, en serio, me da mucho miedo. Es las historias de terror. Mi historia se llama La Llorona. Oh, my God, no. Odio La Llorona. Mi amigo me dijo esta historia. Él dijo que en algunas partes de El Salvador dicen que en la universidad, en los árboles, hay una mujer que se llama La Llorona. Si estás caminando por allí y es de noche, tienes que correr cuando estás cerca de los árboles. Porque si ella te ve, te va a agarrar, te va a matar. ¡Uy, paro! Ya quiero salir de esta casa con mis amigas. No sé cuál botón escoger. Que lugar abandonado tenemos que ir. Yo no sé ningún lugar abandonado. Yo tampoco. Buscamos en la aplicación para ver dónde nos llevan. Ok. Sí. Vamos a ver La Llorona. Juli, te odio. ¿Por qué dijiste esa historia? Corremos al carro. Tengo que llamar a mi mamá primero a decirle que la amo. Ok. ¿Listas? Ok. Uno, dos, tres, cuatro. ¡No me importa! ¡Me tengo súper bien! ¡No me entiendo! La aplicación dice que estamos a dos minutos del lugar abandonado, pero dice que si vamos por acá es a un minuto. ¿Quieren pasar por acá? El lugar está como muy oscuro y no hay nadie aquí. Agárreme la mano. Tengo miedo. Tengo miedo. Este lugar está muy oscuro. Tenemos que pasar por este parque como muy raro. Agarremos la mano. Me asustó eso. Pensé que era una persona. ¿Qué? No, fue... ¿Qué es eso? No más chistes. Esto es serio. Ok. Pero los chistes me ayudan. ¿Qué es eso? ¿Quién prendió esa agua? Se prendió justo cuando llegamos. Esto me está dando miedo. ¿Ya lo vimos? ¿Podemos ir? Ya terminamos el reto, básicamente. ¿Verdad? Vamos. Se apagó cuando nos fuimos. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? Hay un muñeco ahí. ¿Dónde? Miren al árbol. Miren al árbol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ya, ya. ¿Quién lo puso allá? No fui yo. No fue yo. No fue yo. No fue ninguna de nosotras. ¿Será que nos asustaron? Yo no. Yo lo encontré. Yo no. ¿Cómo que...? Tú lo encontraste. Yo soy la más asustada de las tres. Yo voy contigo. Ay, no, pero yo no quiero ser la última que nos... ¡Ah! ¿No vamos? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene en la cara? ¿Qué pasa si es parte de un culto? ¿Será que está maldito? Sí, que pasa si tiene algo. Tócalo. Tócalo y vamos, vamos. Hoy yo no voy a ver. Ok. ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo llegó el bebé? Del árbol al columpio. No estaba ahí antes. No estaba ahí antes. Y yo lo sé, no me estoy volviendo loca. Me dio como corriente el bebé cuando lo toqué. No sé qué fue eso. Puede ser que era otro bebé, ¿no? No, no estaba ahí antes. O alguien nos está... ¿Estás segura? Alguien nos está siguiendo. O el bebé tiene como algo mágico o algo. Vamos, ya quiero terminar este reto. Vamos a la casa. ¿Qué pasa? Ok, ya yo estoy súper asustada después de encontrar esa muñeca creepy en el lugar abandonado. Y también siento como la salida puede estar detrás de mí. No sé qué significa eso. No sé qué tenemos que hacer en el ascensor, pero me quiero salir de aquí ya. Cuidado, pero estamos acá en este ascensor. Y supuestamente es como especial porque si pones como una secuencia de números de pisos te lleva a un universo paralelo. Entonces, esto me da mucho nervioso porque ¿qué pasa si es verdad y no volvemos? No sé qué pasa si es verdad. No sé qué pasa si es verdad. No sé si es verdad. ¿Por qué es Shaky? Uno Adiós, esos son míos Yo también No me gusta Uno, cuatro, tres Ay, me da nervios Ya huelé Ya huelé Uli, cálgate No ¿Será que estamos entrando al universo? Espero que no Estamos en las dos últimas secuencias Oh my gosh Ay, me vas a dar una mano jurada Dos, ok, esta es la última Esta es la última Abre, abre Esta es la dos Y la última es uno Ya, mimi ¿Por qué no abre? No, no, no Abrió Salimos, vamos Vamos allá Ok, bueno Ya salimos del ascensor Y la verdad es que todo se ve normal todavía No se ve que nada cambió Dejamos algunas de nuestras cosas acá a propósito Para ver si entraríamos en un universo paralelo Pero todo está lo mismo Pero todo está lo mismo Entonces vamos a seguir haciendo el reto hasta que salgamos Sería grave que estallamos en otro universo Estoy contenta que seguimos acá Ya no puedo aguantar más Esta noche fue la fea noche de mi vida Ya no puedo aguantar más Por favor, déjanos escapar de acá Esta me está llamando la atención No puedo creer que sobrevivimos Esta noche tan horrorosa Le tienen que dar muchísimos likes a este video Suscríbanse a mi canal Prendan la campanita para que no se pierdan ninguno mis videos Y vayan a seguir mi cuenta de Instagram MimilanTV Los quiero muchísimo Y los veo la próxima Chao Peace